¿Qué afirmación hay en estos momentos para los leos? ¿Qué afirmación? ¿Y qué mariposa también tenéis? ¿Qué os guiará en estos momentos? Bueno, os ha salido la mariposa roja. Amáis el prestigio y el poder que a menudo conseguís. Bueno, pues estáis así con todas estas cualidades, toda esta energía, digamos, sobre todo con todas estas actitudes donde, digamos, amáis todo aquello que queréis conseguir, que de hecho lo conseguís, como dice aquí, os acompaña la mariposa roja, como bien dice, que es el fuego en el amor. Amor es la pasión en el deseo de todo aquello que queréis conseguir, la lucha, la guerra, bueno, que enfrentáis con fuerza todo en la vida y sobre todo es la expresión de la fuerza vital. Os ha salido una afirmación del bienestar. Soy la sirena de mi corazón, cuido de él, lo protejo de tormentas. No dejo que naufraguen en el dolor. Bueno, es una afirmación de bienestar que posiblemente la necesitéis. Donde sois, pues, esa sirena, digamos, en vuestros corazones, donde cuidéis de él, donde protegéis vuestro corazón de las tormentas que estéis viviendo y donde no dejáis que ese corazón, pues, naufraguen el dolor. Aunque tengáis esas preocupaciones en estos momentos, digamos, o digamos algo que estéis viviendo, pues, no deja tampoco que vuestro corazón, pues, se deje invadir, sobre todo por ese dolor. Gracias por esta afirmación.